¡Hola! En este video te mostraremos cómo utilizar correctamente tu caminadora Stingray Motorized Threadmill. Paso 1. Levanta la caminadora hasta escuchar el tope de seguridad. Paso 2. Utiliza los pernos número 8 y las arandelas planas e inserta en los costados de la base. Luego ajustas con la llave Allen. Paso 3. Coloca la arandela plana dentro del tornillo e inserta en los laterales interiores. Luego ajusta. Paso 4. Presiona la parte amarilla del soporte de la caminadora y automáticamente se plegará hacia el suelo. Paso 5. Gira el manubrio y coloca los pernos con la arandela en los huecos que se encuentran debajo del manubrio. Y luego ajusta con la llave. Paso 6. Retira los pernos y arandelas que se encuentran en ambos lados del tubo de soporte de la caminadora y lo insertas en el marco principal. Coloca los tornillos y la arandela en ambos lados y ajusta. Paso 7. Coloca los posavasos laterales hasta escuchar el tope. Paso 8. Coloca la llave de seguridad. ¡Listo! Ya tienes tú. Caminadora Stingray Motor Race Treadmill para ejercitarte y quemar calorías en casa. Si requieres mayor información o tienes algún inconveniente con tu equipo, no dudes en llamar al servicio de atención al cliente.